Desde el triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos entrena y financia a la mafia cubano-americana de Miami. Estos grupos de ultraderecha han causado al pueblo cubano la muerte de 3.500 personas con guerras biológicas, sabotajes y atentados. Detrás de estas acciones ha estado la CIA. Mientras que los responsables de estos crímenes se pasean libres por la Florida, 5 patriotas cubanos están presos en los Estados Unidos por luchar por su patria, por luchar contra el terrorismo. René González, Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Lavañino. Porque el terrorismo es uno solo y es el del imperio, libertad a los cinco pesos políticos cubanos.